Yo había preparado aquí, que tienen más o menos implicación con esto, 4, 5, 6 conceptos. Bueno, de alguna manera parten ahí, que tienen que ver con estos tres primeros libros, Fería de Blum, Introducción a la Guerra Civil y Llamamiento. Va a ser una exposición más breve que lo anterior, creo que fue suficientemente espesa, y por lo tanto seguís teniendo la palabra después para lo que veáis oportuno. Bueno, es cierto que yo se retomo la idea de imperio, de quien sea de por ahí, también supongo que de Negri, aunque son muy sectarios con medio mundo, con Negri, con el negrismo, con Atac, ya lo visteis. Una de las características de Tikkun es su furia contra todo lo que se le acerque. Hay gente que nos cita, cuando tendría que citarla, a veces en Muneche, a veces Badiou, a veces Baudrillard, a veces Bilirio, por ejemplo. Que se yo, son capaces de hablar de que el mutilado es la imagen del ciudadano que viene y no mencionar a Bilirio, cuando yo juraría que el concepto es de él, pero en fin. Sea como sea, ¿qué es el imperio para ellos? El imperio es algo que ha conseguido, digamos, la experiencia, o la aparente experiencia, de que ya no haya afueras hacia los que huir y que el afuera haya pasado adentro. Esto tiene varias lecturas, alguna de ellas kafkianas. Si el afuera ha pasado adentro, de alguna manera no hay salida. Si el afuera ha pasado adentro, de alguna manera la única salida es, como os decía antes, desertar al interior más profundo aún todavía de las situaciones, fundirse aún más todavía, mimáticamente, con las situaciones para encontrar ahí algo que no es parte del control de la situación. El imperio, en todo caso, a diferencia del antiguo estado patriarcal, también salía ahí, que tiene más bien la función de neutralizar, desactivar. El imperio no es un poder que aparezca frente a los sujetos, frente a los individuos, sino que, por el contrario, consigue conectar con un registro de la subjetividad, requiere la colaboración del individuo en su propia batida, por así decirlo. Es importante esta referencia, un poco perversa, al tono matriarcal del nuevo poder, una especie de líquido amniótico que nos rodea, un poder uterino, sonriente, indulgente, que, en cierto modo, nos deja sin las viejas armas, porque el estorcio nos reprime. Os recuerdo, de paso, que, para entender mejor la noción de imperio eticún y términos asociados, por ejemplo, esta idea que repiten de un poder algodonoso, que funciona más con la normativa, aparentemente neutra, que con la representación rígida, es clave un texto de Deleuze, de los últimos de Deleuze, un texto que está al final del libro Conversaciones, en España, entonces se llama Post-Scriptum sobre las sociedades de control, en ese texto Deleuze explica claramente cómo el sistema de control, frente a los viejos poderes de encierro, funciona más con la incitación al movimiento, que con la amenaza que obliga a detenerse. Funciona más con la lógica de la tabla de surf, que con la lógica de rompeolas. Este texto es precioso, y terriblemente esotérico, porque, claro, que es un poder que se confunde con tus venas, y muy importante para entender lo que quieren decir ellos como imperio. En todo caso, una normalidad metropolitana, frente a la cual siempre estamos en falta, porque parte del poder le da normativas y cambia continuamente. Y en todo caso, un tipo de poder que pone en pie, digamos, una vigilancia sin vigilantes. ¿Por qué? Porque la población misma se confunde, de otro modo, con la policía. Pensamos en cualquier país, casi cualquier situación. Me he encontrado cosas divertidísimas de Suiza, por ejemplo, donde cualquier ciudadano, realmente no tiene que usar la policía en la calle, cualquier ciudadano te puede voluntar casi si te creas un papel de a lo suelo. Son ejemplos un poco idiotas, pero sabéis de lo que a vosotros me refieres. Sale ahí también con la idea de que hay tantos electrodos que ya ni la palabra electrodo, ni la forma electrodo, ni la forma electrodo es lo que le corresponde. Hay tantos electrodos casi casi como individuos. Después, toda la lógica política de Ticún, de la cual aquí quizás se da una versión muy peculiar, muy poco metafísica, más política de lo que es el cual en los textos últimos de ellos, incluso, me refiero a la insulación que viene. Toda esta lógica nos puede presentar el concepto de biopolítica. Biopolítica, que es un concepto quizás acuñado por Foucault en la voluntad de saber, es un tipo de poder inmanente que se dispersa y se difunde en los individuos, que tiene más que ver con la medicina, con la farmacología, con el cuidado de la salud, con la sexología, que con la vieja policía represiva, un poder que consigue penetrar de manera microfísica los ecosistemas nerviosos, las carnes, los cuerpos, un poder que funciona con la desconfianza, la hostilidad propia del régimen económico, más que con el enfrentamiento sobre, frente al ciudadano. Biopolítica, que nos invita continuamente a que vivamos, a que seamos libres, a que gocemos, y el espectáculo que nos invita continuamente a que hablemos, a que nos expresemos, serían dos alianzas, dos polos de este registro un poco kafkiano del poder contemporáneo, que es en el fondo más maternal que paternal, más productivo que represivo, diría Foucault. ¿Cuál es una de las claves de este poder, uno de sus puntos de anclaje, sino los cuales el régimen de la mercancía sería una mera formalidad sin efectividad política? Pues es buena parte de lo que aparece aquí, el Bloom. ¿Qué es el Bloom? Creo que la palabra está extraída de Ulises de Joyce, no sé si lo recordáis, Biopol Bloom es un personaje que lo siente todo, lo escucha todo, lo vive todo, pero no es capaz de tomar ninguna decisión, una especie de espectador pasivo del mundo que discurre, de ahí el monólogo interior continuo. Joyce, Lukács, Kafka, Balser, Melville, y su preferiría no hacerlo, del Bartle-Beyson, digamos, modelos metafóricos que Turiel lo utiliza para dibujar, para dibujar un estadio de la alienación, en la cual la alienación ya no es sentida con la consciencia infeliz, en la cual la alienación, ni alienación, se hace sonriente, participa, participa en su propia alienación, se pone a trabajar, hace concursos, etc. Este estado larvario del individuo contemporáneo, en el cual el vecino nunca sabe si es un hombre encantador o un asesino de serie que está esperando un año. Este estado larvario del ciudadano medio, en el cual se alternan las más continuas formas de la normalidad, de la normalidad silenciosa, de la normalidad más o menos educada, de la normalidad misteriosa, con inesperados pasos al acto que tiene una forma monstruosa. El libro de Télie de Blum, que no tiene desperdicio, juraría que es quizás de los mejores de ellos, de los más completos, no menos político que el último, pues, entre otras cosas, explica, intenta explicar cómo el sujeto actual está sometido a esta oscilación binaria entre el faro y las horas extras, la normalidad sin súbitos accesos de pánico, de cólera, la obediencia ovejuna y el crimen inesperado, etc. Esta oscilación que tiene que ver con una neutralización profunda en la cual la existencia había caído por el reinado de, no de un monarca, no de un régimen particular, sino de un régimen tan disperso que funciona como el sé, como el on francés, con el sé o el uno, se dice que, se supone que, el sé impersonal que ya en ser y tiempo, Martín Heidegger, en 1927, había puesto de cierto modo como un pivote de la normalidad moderna. Ellos retoman en el sé de Martín Heidegger, que yo sepa, para explicar este tipo de poder que se ha difundido en los cuerpos, que se confunde con los cuerpos, que se confunde con la normalidad, algo quizás más perverso que la servidumbre voluntaria de antaño. ¿En qué se manifiesta este reinado del sé, este poder del sé, del personal uno o sé? Bueno, en una especie de crisis de la presencia, dicen ellos, es como si la propia presencia, el aquí ahora de la vida, de la vieja vida analógica, es lo que sufriese, donde estuvieron los primeros síntomas de una aparentación imperial del viejo poder en los cuerpos, una difusión de un poder que ya no funciona desde arriba, con un centro fijo, sino que ha conseguido montarse en la normalidad, en formas médicas, manuales de autoayuda, en la propia conciencia que el sujeto tiene de sí mismo. Esta crisis de la presencia que, a través de una especie de liberalismo existencial, más que ideológico, más que económico, consigue que el sujeto esté tan ausente como presente. Una vez más, esta frase que yo creo que ya es mía, la implicación de las conexiones al precio del vaciado del sujeto, al precio del vaciado de las decisiones. Cuanto más abstracto soy, más posibilidad de estuco. ¿De acuerdo? Algo así como esta lógica, una especie de nada en marcha. Y también junto con esta lógica binaria entre el ensimismamiento y el pasabalto monstruoso. El mismo individuo durante todas las semanas es un perfecto misterio para los compañeros de clase, de oficina, de trabajo, que se convierte en una bestia de baile en la discoteca los viernes, o a bestia de baile otra cosa, registros especializados. En un momento los de Tikun dicen bueno, ya no hay experiencia. Hay experiencias dirigidas por un sector particular, un DJ de moda, un especialista, etc. Claro, este estadio, digamos, monstruoso de la alienación, que ya no es alienación, es una especie de bienestar neutral, supera el estadio fácilmente localizable de la alienación el proletario, del espectador el devor, hace una niebla, y la aporta ser en cualquier cosa. Con frecuencia, lo que va a salir de la niebla esta, en la cual el sujeto es en forma de Blum, es la cesión, una especie de voluntarismo de la identidad, de la identificación, me paso el día identificándome con causas, solidarias, modelos, ídolos, tipos de ropa, tipos de música, etc. Pero también, dicen ellos, el Blum representa una extrema posibilidad, la posibilidad de que el sujeto, por fin, sea a cargo de su inanidad central, la posibilidad de que la existencia, por fin, sea a cargo de su impropiedad. En cierto modo, aquí se entraría al llamamiento, se entraría en la posibilidad que en cierto modo, dicen ellos, será de manera nueva, en este tiempo que ha conseguido fundir el poder con las venas, la posibilidad de que, el miedo del cual se ha rodado aquí, este miedo indictado, continuamente, sin el cual no somos nadie, la sociedad occidental, rodeada por el miedo a los musulmanos, o al terrorismo, yo rodeado por el miedo a los otros, o al virus de no sé qué, o al virus de no sé cuánto, o a la enestabilidad heterológica de mañana, que el miedo se ha curado como el espanto, dicen ellos. Solo el espanto puede curarnos el miedo, solo el espanto de asumir la nebulosa de nuestra condición, la nada de nuestra condición, puede curarnos de esos miedos inyectados. Esto no deja de tener connotaciones psicoanalíticas casi, pero ellos nunca jamás, y yo creo que mencionan a Freud y a Lacan, en todo caso, una nueva posibilidad, que consistiría en apropiarse de la no pertenencia allá, apropiarse de esta condición de extranjería continua en la cual, precisamente, vagamos para, vagamos, es decir, navegamos continuamente, mutamos continuamente, como forma de serar esta sensación incómoda de ser extranjeros en todas partes. La nueva posibilidad de apropiarse de una pertenencia que viene del hecho de ser verdaderamente parte de una nación, parte de una clase, parte de un oficio, etc. Os mencionaba antes la palabra polarizar. Polarizar es conseguir que un estado líquido, vacioso, sólido, sin dejar de ser materialmente, el mismo tenga, digamos, otro campo magnético, otro registro, otra dirección, otra inclinación. Polarizar es el loop para que abandone este estadio de lasitud letal consiga no exactamente pasar al acto, no es la expresión que le gustaría en ellos, pero sí, digamos, asumir, por lo pronto, la integridad en sus manos. La guerra civil es esto, la guerra civil que defienden no es tanto esas imágenes estupendas que se observían ahí, estupendas, estupendas, como queráis, de desentendimiento directo, con cuerpos especializados, etc., como por lo pronto asumir la adeptabilidad de la forma de vida, de la forma de vida propia. Recuperar la violencia de la cual hemos sido expropiados y asumir la sociedad como guerra civil, como libre juego de las formas de vida. Y, digamos, curar, así como os decía antes, curar el miedo como el espanto, curar, curarnos de la hostilidad que la sociedad de la mercancía ha difundido por todas partes, que la economía capitalista ha difundido por todas partes, esta hostilidad sorda, que casi nunca pasa al odio abierto, pero que a veces sí, pero de otra cosa se mantiene como hostilidad sorda que va buscando enemigos sustancializados de distintos, curarla con la lógica amigo-enemigo. Hay que tener amigos y hay que tener enemigos. Esto puede significar buscar comunidades y buscar líneas de enfrentamiento. El partido no sería el partido imaginario, el partido, incluso el comité invisible como su pueblo revolucionario, no sería tanto tal o cual forma de organización, que también, creo, mencionan aquí pues, sobre todo, la autonomía alemana-italiana, los feministas radicales, como, digamos, en principio, una huelga humana que nos permite desertar de los papeles reconocidos para apropiarnos de otra manera de aquello que hemos vivido. Partido. Es una palabra complicadísima, con demasiadas connotaciones históricas. Guerra civil es la pugna entre partidos, es decir, no entre un Estado frente a los ciudadanos o un Estado frente a otros, sino formas de vida convertidas en máquinas de guerra partizanas. Como si uno abandonando la piel de Blum, como una serpiente abandona su piel para mudar, no para ser otro ser, pues, se convirtiese en un partizano que tiene su territorio de alteraciones en cualquier territorio y su causa, por lo pronto, en una recuperación de aquella existencia de a cual hemos sido expropiados. Esto, y no lo vamos a votar ni en esta sesión ni en la próxima ni en la siguiente, que te conecta con hasta qué punto y con un comité invisible en sus diversos estadios, no sé exactamente en qué estadio están ahora después de la insurrección que viene y el éxito de un cierto modo que conoció, en parte gracias a la ministra del Interior francesa. ¿Qué relación tiene este colectivo, este medio anónimo con la historia, decía antes Heitor, tal como lo ha entendido la modernidad, con las teleologías de la historia? Con posibles planes que cumplan otra historia, etc. Por mi parte lo dejaría aquí ahora para que se me dé la palabra.